No te deseo nada, porque te hayas marechado A lo mejor de plano yo no era la indicada Se fea la posibilidad, esta vez nunca No pierdas el tiempo, tratando de olvidar Porque lo que vivimos no se ríe en una tarde Y ya tarde se ríe para recuperarme Te van a platicar de mí, y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mostrarán tus ojos, tus ojitos de hermoso Me van a platicar de mí, las noches y el señor aquel Que guardan los secretos que son los brillos Y se mostrarán tus ojos, tus ojitos de hermoso Y aunque quieras volver, ya no vas a morir Ya te perdí la fe Te van a platicar de mí, y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mostrarán tus ojos, tus ojitos de hermoso Te van a platicar de mí, las noches y el señor aquel Que guardan los secretos que son los brillos Y se mostrarán tus ojos, tus ojitos de hermoso Y aunque quieras volver, ya no vas a morir Yo ya te perdí, ya te perdí la fe Muchas felicidades Katia y gracias por estar aquí Estuvimos en entrevista promoviendo el evento aquí en Telemas Y te conseguimos tu honor Esta es tu fiesta, esta es tu fiesta Katia Un aplauso para ella por favor Muchas gracias 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 Gracias